Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde el castillo de Peñafiel Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Visitaremos el castillo de Peñafiel, el interior del castillo de Peñafiel Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos ¡Gracias! Desde aquí se ve Peñafiel Y aquí estamos En el otro extremo El castillo de Peñafiel Y desde aquí vemos los viñedos Desde aquí, desde lo alto del castillo de Peñafiel Castillo medieval, sí Y este es de mediados del siglo XV Pero siempre, desde el siglo X existió aquí una pequeña fortaleza Dedicada a la vigilancia y a la defensa Se cree que la primera pues la construyeron en el siglo X Cuando los castellanos pues trataron de preservar esta zona Que la habían tomado de nuevo a los árabes Es el primer referente que se tiene De la existencia de una pequeña fortaleza en este sitio Cuyo manuscrito pues se conserva en el monasterio Se conserva en el monasterio de Silos Nuevamente los árabes llegaron hasta aquí A finales del siglo X y se recuperaron Recuperaron la pequeña fortaleza y la villa Pero nuevamente los castellanos Era posible Nuevamente los castellanos entre el 1008 y el 1013 Las recuperaron, lo hizo Sancho García Cuando realizó un pacto con el Omeya Suleiman Para, era posible Hice un pacto con el Omeya Suleiman Que se había proclamado califa cuando murió Almanzor en Córdoba Entonces de esta manera recuperó este territorio A muralla El pueblo, se llamaba Peñafalcón en aquella etapa Hace un castillo aquí Un castillo un poco más grande que esa pequeña fortaleza Pero tampoco era tan majestuoso como este Era un castillo muy simple Con unas pocas torres Y un pequeño patio interior Entonces, de este sí tenemos restos Que ya lo veremos cuando terminemos la visita En el siglo XIII Pues se construye también aquí otro castillo Cuando Alfonso X instaura el señorío de Peñafiel Que lo dona a su sobrino El infante Don Juan Manuel Fue el infante Don Juan Manuel Quien construye aquí sí un castillo más grande Incluso se cree que no era como este Que tenía un aspecto un poco más palaciego Que no era tanto una fortaleza militar Como lo es este del siglo XV Además fue el primero que tuvo forma de barco Ajá Porque adecuaron la construcción a la superficie Que tenía Que tenía la montaña Ajá Este castillo también tiene forma de barco Se parece Dicen que bastante a ese Del infante Don Juan Manuel Ajá Repitieron la misma construcción Cuando Juan II de Castilla Ordenó echarlo abajo Le dio la vida Su hijo Enrique IV Y este pues se la cedió a Pedro Girón Que fue quien reconstruyó esta fortaleza En la que estamos hoy Repitió la misma forma Porque cuando Juan II de Castilla Ordenó destruirlo No lo dejó en la roca Sino hasta una parte Y sobre esa piedra Pues Pedro Girón La mandó a rehacer Es una piedra caliza De campaspero Muy característica Por su color y textura Pero además muy fácil Para poder Labrarla Y hacer los cantos exactos Para que hicieran juego Ajá Cuando consiguieron ya la fortaleza Las guerras habían terminado O sea Este castillo Fue mandado a construir Por Pedro Girón Sobre todo para demostrar Su poderío Es más bien Un medio de representación Ya las guerras con los árabes Habían terminado Y los señores Castellanos Estaban pues bastante Apaciguados Pedro Girón Lo mandó a colocar Pedro Girón Pues Colocó el escudo En cada una de las torres Del homenaje Vale, vale Vamos a acercarnos allí Para que lo puedan ver mejor De acuerdo Bueno, es que es serio En el interior de la obra Los museos de verdad porque las puedes tocar, no es una olografía. Como los museos que hacen unas proyecciones en 3D, parece de verdad que no. Estas sí son reales, pero son reproducciones. Yo he trocado una de un cuerpo. ¿Has trocado una? De un cuerpo y... Tenía miedo a decir que... Ya, que se pudiera. Al final. Al final. Pero me hubiera gustado. Esa es el interior de la obra del homenaje. Esta es estructura de las mías y mías. Me encanta de la obra. Venga, mira. Este es un hombre, así que hay que para terminar. Colocaba una de... De manera. Este es por esa lucha de los besos. Es decir, a la fiesta, a la ceremonia... ...y en el suelo de la actividad. Y encima de nosotros, los aposentos de... También son títulos framácos que estaban porori. Ese picante la celebra también como se mató. Es decir, cuando yo fui. Se decí de que el castillo, se puso muerto. Y que el título tomó el número de la actividad que pudiera en San Lorenz ... Ahora la tenemos Ahí tenemos el agujero Por donde evacuaban O desocupaban O como queráis decir Pero esta es la única letrina que tiene el castillo de Peñafiel Que se encuentra aquí en la puerta Perdón, en la escalera De acceso a la torre del homenaje Seguimos para arriba Aquí nos encontramos otra ventana De camino hacia arriba Hacia la torre del homenaje Y ahí vemos otros habitáculos Estamos en lo alto de la torre del homenaje Lo más alto De la torre del homenaje Y desde aquí se ven perfectamente los viñedos Que hay alrededor del castillo de Peñafiel Mirad Qué preciosidad Y ahí vemos una de las bodegas De la ribera del Duero La bodega de Proto La altitud, estas placas son de altitud Ubicación y altitud Y ahí vemos La bodega de Proto Que decíamos antes Bueno, miren Aquí podemos ver las estructuras defensivas del castillo Y aquí vemos la otra parte del castillo Desde aquí Desde lo más alto del castillo La torre del homenaje Lo más alto del castillo Y lo más alto de la torre del homenaje Amigos, no sé si se apreciará desde aquí Pero se ve desde aquí El castillo de Curiel Curiel de Duero Allí, subido en un cerro No se le distingue muy bien Pero yo como sé dónde está Pues sí Sí que le veo Sí que le veo Allí Allí le tenéis, amigos Allí En un cerro Dominando la zona Y en un punto estratégico Para comunicarse con el de Peñafiel Y viceversa Ahí vemos la torre del homenaje Desde aquí Desde lo que Es como un foso Aquí tenemos restos de anteriores construcciones Construcciones antiguas Son esos que vemos por ahí La que no se puede visitar Exactamente Bueno, este era el lugar donde vivía la servidumbre Aquí abajo pues estarían los animales domésticos Apretados Los animales domésticos requieren Cabras, gallinas, conejos Y con el calor que ellos desprendieran Pues se van a calentar Lo que serían ellos en una segunda planta Veis que nuevamente están los regionales Que iban Pues a dormir Tenían unas paredes Para que los alimentos se consumaran por un tiempo ¿Y aquí vendió para qué es? Para guardar la comida Aquí tenemos como una especie de fresqueras Son unos sótanos donde metían los alimentos Para que se conservasen mejor Tienen dos Este es uno Y aquí tenemos otro Aquí está oscuro Pero bueno Aquí tenemos la cárcel o prisión del castillo Donde encerraban a los prisioneros Historiados o vigilados por un sordomudo Para que no fuese sobernable Y no pudiesen Llegar a un acuerdo con él Para fugarse Esta es una de las torres Del castillo Y aquí tenemos una ventana Desde la cual se ve Peñafiel El pueblo de Peñafiel Allí tenemos la plaza del coso Y aquí tenemos el pueblo de Peñafiel Y la puesta del sol La puesta de sol Que es preciosa Allí la tenemos Amigos Una puesta de sol preciosa Aquí tenemos otra perspectiva Totalmente distinta Del castillo Y de la torre del homenaje Que por cierto Está llena de cuervos ahora Amigos Y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos Vamos Vamos ¡Gracias!